LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual LUNES INSPIRADORES Oye, cada vez hay más esperanza, menos casos de COVID y, bueno, más cerca de estar en la vida normal. Desde luego, desde luego. Hoy con nosotros nos acompaña, pues, un invitado al que, obviamente, pues, teníamos muchas ganas de charlar con él porque sabemos que, obviamente, nos aportará esa dosis de positivismo y, obviamente, de inspiración que, como siempre, buscamos aquí ofrecer en LUNES INSPIRADORES, que es Eduardo Lazcano. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, Edu. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? Un placer. Un nombre maravilloso el tuyo, ya te lo he dicho antes. Aquí la cosa queda entre Eduardo y un David. Pero, bueno, la cuestión es que nuestro invitado de hoy, además, es el autor de Comunicación Emocional. También un libro muy, muy interesante del que hablaremos en nada. Pero antes, como siempre, toca el que es el segundo reto líder de este año 2021. David, ¿qué nos propones? Pues, sí, hoy estamos en el mes de enero, el mes de fijarnos los objetivos, de fijarnos qué queremos conseguir este año. Y el reto de esta semana consiste en preguntarte la siguiente pregunta. Decir, oye, el 31 de diciembre de 2021, ¿vale? ¿Qué tiene que pasar? Y esto es importante. ¿Qué tiene que pasar que dependa de mí? Es decir, que no dependa de otros. No sirve que me toque la lotería o algo parecido, sino algo que dependa de ti. ¿Qué tiene que pasar para que tú ese día mires atrás y digas, oye, este ha sido un año que ha valido la pena? Y que ha valido la pena para ti, no para lo que piensen los otros, sino que para ti, digamos, que signifique algo importante, ¿no? Que haya sido un año en el que tus valores, tus principios, los hayas podido desarrollar. Así que nos toca preguntarnos qué tiene que pasar durante este año para que ese día, cuando mires atrás, esté contento y orgulloso de lo que he vivido. Eduardo, ¿qué tiene que pasar este año? Para que precisamente quedarte con esta sensación que nos comenta David. Bueno, ya ha pasado, ¿no? Yo creo que la experiencia, el recuperar la sensación de vulnerabilidad, la sensación de tener que planificar y de tener que estar organizado y de tener que estar preparado para cualquier cosa, ya es un regalo al margen de que conlleve unas desgracias más gordas. Pero para mí eso ya ha pasado y bienvenido sea. Desde luego. Pues oye, dicho esto, como siempre, vamos al lío y lo haremos como siempre, pues conociendo qué es para ti un lunes y qué supone para ti el primer día de la semana, Eduardo. Pues para mí un lunes es un domingo en el que el resto de la gente también trabaja. Yo creo que es de las respuestas despuestas cortas y yo creo que más significativas de lo que es un lunes que nos han dado, al menos, primero en lo que llevamos de 2021 y luego, hombre, al menos en los más de 200 capítulos que llevamos. Buenísima respuesta. Muchísimas gracias, Eduardo, de verdad. Una gran forma de empezar, queda anotadísima. Y ahora sí, vamos a conocer de estos orígenes, como siempre, de nuestros invitados, que de dónde vienen y hacia dónde van, que eso, como siempre y como no, es lo más importante. David. Bueno, Ricardo Ricard, en Deolio, se ha tenido una trayectoria, digamos, podríamos decirlo, ahora nos contarás tú al uso como un gran ejecutivo. Pero nos interesa empezar por el principio, Eduardo. Cuéntanos, oye, de pequeñito o de joven, cuáles eran tu visión del mundo, tus propósitos, aquellos objetivos que pensabas que se podría realizar. Y luego, lo más importante también, ¿qué tipo de educación recibiste? Porque tú tienes una mirada del mundo peculiar, creo que muy interesante y que vale la pena aprender de tu mirada, pero no sé si eso venía ya en el ADN o ha sido el entorno familiar el que te ha abierto esos ojos para mirar el mundo con esta mirada. Ostras, espero no destrozaros el podcast, pero es que te voy a contestar, pero la culpa es tuya por preguntar y David sabes que te quiero un montón y te voy a contestar con toda la intimidad del mundo. Mira, mi madre es la potencia sin control, creatividad, sociabilidad de una forma brutal y un absoluto caos. Mi padre es parálisis by análisis, es decir, pensar 20.000 veces las cosas. Y me imagino que genéticamente soy un cruce entre las dos cosas. Y cuando tienes dos extremos, pues tu vida se basa en intentar no acercarte demasiado a los extremos. Entonces, toda mi vida me he pasado, mi base es esa. Y la parte social, la parte que me ha condicionado más contestando a lo que preguntas, fue lo siguiente. Y entendedme, Edu y David, porque luego me hicieron un IQ test cuando era pequeño y en el IQ test salió que era superdotado, que era como lo llamaban en aquella época, y le dijeron a mi madre que tenía que llevarme a un colegio especial. Mi madre tomó una buena decisión y una mala. La buena decisión fue no llevarme a un colegio especial, sino a un colegio normal. Y la mala decisión es que me hizo saber que yo era superdotado. Y superdotado es una palabra muy amplia. Inteligente es una palabra muy amplia. Contiene muchas cosas y hay muchos tipos de inteligencia. Yo realmente lo único que tenía es que aprendo muy rápido. Y eso creo que lo he mantenido durante el tiempo. Pero no soy ni muy bueno abstrayendo, ni matemático, ni verbal. Lo que tengo es que aprendo muy rápido. Y lo que me ha ocurrido es que como me hicieron pensar que yo era superdotado y todo se me tenía que dar muy bien, cada vez que me he encontrado en la vida algo que no era capaz de aprenderlo muy rápido, he huido de ello. Y contestando a la pregunta, ¿por qué pienso distinto? ¿Por qué vivo de que la gente me contrata? ¿Por qué pienso distinto? Porque cada vez que he tenido que competir con gente que pensaba de la misma forma y era muy buena, huía de ello porque no me sentía superdotado. Oye, pues qué interesante tener esta visión y sobre todo analizarlo, ¿no? Tener esa capacidad que esto es lo que a veces a muchas personas les pasa, ¿no? Que vas tan deprisa que no te tomas ese tiempo de analizar tu vida y de por qué has tomado ciertas decisiones, ¿no? Y cuando lo haces, pues oye, al final te hace sentir bien, ¿no? Y te permite también entenderte, que esto es muy importante. Hablamos de los valores. O sea, vosotros, tú naces, creo, en Madrid, Eduardo, y no sé si tienes hermanos. Cuéntanos cómo se educaron. Pues tengo, bueno, éramos cuatro hermanos. Mi hermana falleció con 21 años de cáncer. Y, bueno, somos, soy muy egoísta y muy autónomo, condicionado por todo esto. Entonces, entre los hermanos, no tenemos un trato de hermanos que se quieran un montón. Nos vemos, nos respetamos, algunos nos llevamos mejor, pero mi educación ha sido... Y no lo describo como algo bueno ni malo, es, me has preguntado, te contesto, lo que creo que es la realidad, ¿no? No hemos sido una familia muy unida, muy cariñosa. Hemos sido siempre muy autónomos. Y esto define todos los rasgos de la personalidad, ¿no? Y define también dónde has buscado los afectos o las carencias afectivas que has tenido, no solo de recibir, sino de dar también, ¿no? Y ese es un poco el contexto. Muy bien, muy feliz. O sea, me lo he pasado fenomenal. Me han cuidado, me han tratado mis padres, me han dado lo mejor siempre, me he sentido arropado, pero sí que es verdad que ese tipo de familias, que parece que da vergüenza decir que no estás en una familia súper unida, pero te condiciona y tiene cosas también muy buenas, ¿no? Claro, te hace, al final, esto me parece muy importante, ¿no? El ver los dos lados, ¿no? Por un lado, oye, quizá no sea tan unida, pero te hace más independiente, más autónomo, te da más capacidad, ¿no?, de desarrollarte, que a veces cuando es una familia tan unida, pues tienes esa contrapartida, que igual dependes mucho de la familia. Oye, y mencionabas a tu hermana, o sea, ¿esto cómo te marca, no?, cuando eres tan joven, ¿qué reflexión te hace de la vida, no?, porque hemos vivido un año muy difícil, donde mucha gente ha perdido a gente querida, ¿no?, familiares. ¿Esto cómo lo superas, no?, cómo, si se puede, ¿no?, cómo lo viviste. Pues, David, y no sé, será la Navidad, pero estoy sensible y te estoy diciendo cosas probablemente que no haya dicho en mi vida. Mi hermana murió después de muchos años de tratamientos, esperanza, se recuperará, no sé qué, murió en casa, desahuciada, o sea, fue terrorífico, mi madre nunca lo ha superado, y mi relación con todo aquello fue huir, o sea, la palabra es huir. Claro, pero es que, perdona que es normal también, ¿no?, te coge muy joven, es muy complicado, ¿no? Sí, sí, o sea, no, tengo mala conciencia, absolutamente, y esto no se lo contaba nadie, David, o sea, es la primera vez que lo digo, pero creo que decírtelo a ti mismo a veces es importante, pero la realidad es que me has traído, tengo mala conciencia, no tengo un trauma por ello, porque te digo que soy consciente de que tengo una parte egoísta, sé que era un mecanismo que necesitaba hacer, porque si no, tenía miedo de ser destruido por una cosa así, porque era mi hermana preferida y habíamos tenido la infancia muy juntos, luego un poco menos, pero huí, huí, huí totalmente. Sin duda, ¿no?, al final las personas encontramos formas de protegernos, ¿no?, a veces, oye, no tienes otras herramientas que estas y son las que puedes, de alguna forma, defenderte, ¿no? Y hablando de tu trayectoria profesional, tú rápidamente te desarrollas, digamos, profesionalmente con mucho éxito, ¿no?, en Telefónica llegas a ocupar cargos de mucha responsabilidad. ¿Esto cómo lo vives tú también siendo joven el empezar a tener, pues esto, ¿no?, el tema de eventos, de deporte, ¿no?, que ha sido tan importante para una marca como Telefónica. Cuéntanos un poco cómo viste este éxito profesional. Bueno, más que éxito, que es una cosa más relativa a lo que tú ves, lo que tuve la suerte es de estar en un sitio en el que había dinero por castigo, los recursos eran infinitos, en la época de Fernando Alonso, Daní Pedrosa, Carlos Sainz, Rivaldo, o sea, entonces, muy joven, te permite relacionarte o estar en un contexto que es brutal, o sea, eres feliz manejándote con tantos recursos, haciendo lo que te da la gana, entonces, no tuve la sensación de haber triunfado en ningún momento, tenía la sensación de vivir de puta madre, básicamente. Entonces, creo que en los trabajos, para mí el salto de la madurez profesional, que por lo que he observado para mí está entre los 27, 32 años, es cuando utilizas el trabajo para que sirva, para hacer tu vida mejor, al salto a tener una responsabilidad sobre lo que estás haciendo para cumplir unos objetivos. Y entonces, en esa época, el trabajo hacía mi vida de puta madre. La gente, como eres el patrocinador, te hace la pelota, te relacionas con gente, y entonces, vivía muy bien. Creo que daba un buen servicio, creo que hacía un buen trabajo y dentro de las funciones, pero todavía estaba disfrutándolo. Entonces, no tuve ese ataque de ego porque nunca tuve la sensación. De hecho, tampoco creas que triunfé tan rápido y tan bien. O sea, me fue bien siempre, pero no era tanto. Pero sí que lo disfruté muchísimo. Y me permitió también el tener la mentalidad de pensar en grande. Mi legado de Telefónica es, ostras, como había, no podías no pensar en grande. Y entonces, esa educación está muy bien. Y entonces, llega un momento que te vas de Telefónica y vas a Pernod Ricard. Ese cambio, ¿cómo se produce? ¿Te llama alguien? ¿Tenías tus ganas de cambiar? Cuéntanos un poco tu evolución en Pernod Ricard, que estás 10 años, hasta ya ocupar responsable de comunicación digital. Sí, cuando he hablado con Headhunters, siempre digo que me fui de Telefónica con más ganas de irme que de ir a Pernod Ricard. Telefónica se volvió, éramos Movistar, se fusionó con Telefónica y entonces vino toda la máquina burocrática, farragosa de Telefónica, porque Movistar era casi como una startup. Y entonces tenía muchas ganas de irme. Me apreciaban mucho en Telefónica, me trataban fenomenal. Javier Aguilera, el presidente, me hizo una llamada, me dijo, oye, ¿qué es lo que quieres? Y le dije, Javier, quiero irme. De verdad que, no sé, soy un adolescente y ya necesito irme. Y me fui con la idea, una compañía de bebidas alcohólicas, Pernod Ricard, para el que no lo conozca, es Valentine's, Befeater, Chivas, Absolute, etcétera. Y me fui con ganas de divertirme, recuperar sensaciones, agilidad, tal. Digo, voy a estar un año o dos allí y reboto. Y esa fue mi mentalidad cuando aterricé en Pernod Ricard. Cuando dices, oye, pero te tiraste 10 años, es que es un ambiente que te atrapa, es divertido, sensación de hacer un buen trabajo. Ahí sí que tienes una responsabilidad sobre lo que haces, porque es una empresa que tiene como unos principios muy marcados. Y el salto fue, razonablemente, por eso. Quería irme de Telefónica y fue lo primero que pasó. Qué bueno. Y, bueno, al final te quedas 10 años en la compañía, ¿no? O sea, sigues avanzando. Cuéntanos cómo fuesen esos años y si recuerdas alguna anécdota o algún aprendizaje que quieras compartir. Shock cultural. O sea, dimití a los 15 días. Dije, oye, esto no es para mí. Yo no sé. O sea, lo de salir a tomar copas por obligación, de verdad que no va en mi mundo. Y salgo mucho, pero de verdad que tal, ¿no? Y me dijeron, no, no, es que por eso te hemos traído, porque estamos modernizando la empresa y queremos hacerla. Fue la inteligencia de Sofá Germano y de Philippe Putain, que eran el presidente y mi jefe allí. Y la verdad es que viví ese proceso de típica compañía de silos, donde cada marketing manager era casi una empresa autónoma, tal. A esa modernización fue súper bonito el proceso, pero precioso. Y luego, o sea, aquí hay el tema, yo creo que es muy interesante para todos los que nos escuchan, ¿no? Que tú, para mí, representas un tipo de profesional que creo que lo vamos a ver mucho más en el futuro. Y es una persona, oye, tú tenías un cargo, podríamos decir, oye, para mucha gente soñado, ¿no? Una posición en una empresa grande, con una trayectoria. Podrías, por supuesto, haber todavía ascendido más, ¿no? Y evidentemente esto que ha sido quizá el sueño de la mayoría de personas, ¿no? Durante muchos años el poder escalar en una gran organización, tener el gran sueldo, la casa en la sierra, ¿no? Y el coche grande y, ¿no? Pues todo esto, tú decides, oye, esto no es importante para mí. Yo quiero vivir una vida en la que disfrute de lo que haga, en la que sea un poco dueño de mi destino, aunque juegue otra liga, pero que pueda escoger lo que hago, ¿no? Y tú esto, la gracia es que lo haces hace ya más de 5 años, ¿no? 6 o 7 años que decides irte, cuando todavía no era tan normal, ¿no? Ahora sí estamos viendo mucha gente que se replantea cosas, ¿no? Pero tú lo haces, tú te avanzas al tiempo y como profesional de éxito dices, oye, se acabó, me voy y cambio mi rumbo. Cuéntanos este proceso porque no es fácil, ¿no? Yo, ¿recuerdas, Edu, tuvimos hace mucho tiempo a Alex López, ¿no? Que también tuvo un proceso similar, ¿no? Que él estaba de director comercial, creo, en una multinacional y decide ponerse por su cuenta e irse. No sois tantos los que habéis hecho ese cambio. Cuando estás en una posición cómoda y fácil, ¿no? Que tienes un salario buenísimo, una buena situación personal, profesional, pero sin embargo ya eres un poco fiel a tus principios y valores y decides irte. Pues cuéntanos cómo es ese proceso y también las dificultades, que eso muchas veces no hablamos, no hablamos de la parte bonita, pero hay momentos muy duros, entiendo. Exacto. Y si me disculpáis, Alex López, que nos acompañó, nada, a la que esto arrancaba. Estamos hablando del capítulo número 6 y llevamos más de 200, así que imaginar. Bueno, si tenéis curiosidad, en el capítulo número 6 lo encontraréis en las plataformas donde nos podéis escuchar, pues obviamente ya escucharéis también la extraordinaria trayectoria de Alex López, que evidentemente se reinvertió y acabó siendo un experto en social selling y LinkedIn. Vamos, en cuanto colguemos, me voy a meter porque Alex es muy fuera de serie y me encantará escucharlo, es una pasada. Pues interrumpidme según veáis. El proceso, razonablemente, tenía todo lo que dices, David, pero tenía una cosa más, la mentalidad. Yo tenía una mentalidad asalariado, o sea, no tengo nada en valores, o sea, yo todo a plazo fijo, soy insegurola, entonces imagínate tener garantizado tu salario, tu bonus, tus notas de gasto, tus historias, y además era feliz. O sea, en Perno Ricard no podía ser más feliz. Fue un tema de instinto de adolescente. Un niño no sabes por qué de repente necesita salir del nido y a mí me ocurría eso y no me entendía muy bien. Tuve la suerte, que esto para los que estén viviendo este proceso es importante, tuve la suerte de que en la compañía, primero, me quisieron retener y me motivaron de una forma excepcional, me permitieron, por ejemplo, la mitad de mi bonus era trabajar con personas. Puse en marcha un programa de mentoring, trabajaba en todos los programas porque me gustaba la formación y me retuvieron desde que yo quería irme, empecé a sentir que quería irme, hasta que me fui, pasaron cuatro años. Llegué a acuerdos donde me permitían hacer cosas por fuera, o sea, cosas que se saltaban o me facilitaron todo de una forma brutal, entonces tuve esa suerte de que no fuese de la noche a la mañana, que entiendo que debe ser difícil. Entonces, tú tienes que tomar una decisión en la que tienes un alto riesgo, a ver dónde me voy a meter, que mi familia vive de esto, qué tal, y entonces mi trabajo fue el convencerme de que corría más riesgo quedándome en la compañía que yéndome. Y esa fue la trampa mental que me hice, el entender, decir, oye, es que a lo mejor te estás desactualizando, es que a lo mejor tú que piensas distinto, estás viendo menos mundo. Entonces, si quieres dar valor a por lo que te tienen en esta compañía, debes abrirte. Y me costó, me lo repetía mucho, lo hablaba mucho con mi mujer, que ha sido un apoyo impresionante, y entonces ya hubo un momento en que yo no lo decidí. O sea, entre que vieron que yo hacía entrevistas, miraba gente, tal, no sé qué, y me dijeron, oye, Eduardo, resolvemos esto. Y entonces dije, pues qué guay, ¿no? O sea, lo necesitaba. De hecho, fue envié yo un mail hablando de Neymar, de cómo se retenía Neymar, de lo que hizo con el Santos y tal, y el director de Recursos Humanos, Massimiliano, y mi jefe, y dijeron, mira, lo resolvemos y tal. Y entonces me vi de la noche a la mañana en la calle. Y esa es la parte en común con mucha gente que estará pensando qué me pasará si ocurre esto. Por eso quiero decir, lo primero, no es un acto de valentía. Lo primero, cuando llegas 10 años, es un acto de estupidez irte tú solo. Entonces, que yo tampoco fui un acto de valentía decirlo, porque a lo mejor todavía seguía ahí, si no me plantean, oye, mira, ya está, vamos a resolverlo. Y entonces, cuando me vi en la calle, primero con una indemnización que te permite hacerte más trampas mentales, es decir, cuánto podría vivir si no tengo trabajo, cuánto... Entonces, esto es importante, hacerte las trampas mentales. Una de ellas, te lo he contado alguna vez, David, es que yo vivo, yo me toco... En diciembre ahora voy a meter un dinero en un banco y tengo 14 pagas programadas, de tal forma que, a nivel ficticio, yo tengo un salario. Y me permite tener la tranquilidad de que, si un mes no me sale nada, no sufro por ello, porque yo hago la lectura anual. Y ya después de estos años, como me ha ido muy bien en todos, pues ya estoy bien. Entonces, cuando te das fuera lo que... Los mayores retos es, primero, entender cuál es tu valor. Porque cuando estás en una empresa, confundes lo que te pide la empresa con tu valor. O sea, tú aportas lo que te está pidiendo la empresa y dentro de esas cosas aportas valor, pero en otras tienes que mejorar cosas que no son valor en ti. Entonces, el entender cuál es tu valor en bruto, en desnudo, es un ejercicio... Yo soy muy lento para todo, ¿eh? Pero para mí, dos años de entender cuál era mi valor. Entre lo que estuve en perno y luego, dos años. La segunda es la confusión que tienes con el cargo y con el puesto de trabajo. Entonces, entender si te llama la gente o no, todo esto es interesante. Y el tercero, el no tener respaldo. Es decir, porque en mi caso, yo me fui porque quería estar solo y cuando digo solo es que yo no voy a montar nunca una empresa, ni voy a tener un equipo, ni voy a vender nada. Yo vendo ideas que pongo en un PowerPoint o que te hago que tú las reflexiones y eso es lo que vendo. Entonces, el saber que no tienes un producto que sentar, que el producto va a venderse él solo en parte, sino que todo lo que vendes, son para mí las tres cosas más duras. Oye, y hablando del punto dos, ¿no? El cargo, ¿no? Porque esto es algo que a veces hay personas que asocian el cargo con la persona, ¿no? Y tú eres el director de marketing de Pernod Ricard y, claro, todo el mundo te abre la puerta, todo el mundo te hace caso, ¿no? Llamas y todo el mundo te responde. Pero, claro, el día siguiente, ¿no? Dejas el cargo y, bueno, depende de cómo seas, igual la gente ya no te sigue respondiendo, ¿no? En tu caso no ha sido así. Cuéntanos un poco ese experimento que hiciste al salir de Pernod Ricard. Sí, hay un test muy bueno y es, por ejemplo, Marcos de Quinto era Marcos de Quinto, no era el director de marketing de Coca-Cola. Entonces, mira cómo te llama la gente. Porque si te llaman, te voy a presentar al director de marketing de Pernod Ricard, vas peor que si te voy a presentar a fulano, ¿no? Entonces, es un buen test para ver qué pesa más en la balanza, ¿no? Y siempre con una ética de que tú, aunque trabajes para ti, fundamentalmente tienes que contribuir y tienes que compensar a quien te acoge. Entonces, cuando salí, que de hecho es cuando te conocí a ti, Fernando de la Rosa de Fox Ice me dijo, oye, ¿por qué no escribes un e-book sobre la gestión del talento en la era digital? Ahora que tienes tiempo libre, que sabes que es muy cretino, Fernando, cuando quiere, y entonces digo, pues venga, lo voy a hacer, pero me daba mucha pereza escribir un libro. Entonces, junté dos cosas. Digo, ¿sería capaz de intentar saber si sigo siendo relevante sin mi cargo y al mismo tiempo escribir el libro? Entonces, dije, voy a entrevistar a 50 personas, entre las cuales hay gente maravillosa como tú que tendré la suerte de conocer, pero habrá mucha gente en la que testaré si me cogen el teléfono sin ser el de Valentine's. Por ejemplo, con Jorge Salvador, el productor del hormiguero, era muy importante para mí, si no solo me cogía el teléfono, sino que me hacían el favor de escribir un rollo para mí. Entonces, fue maravillosa la experiencia porque partí con expectativas cero. Esto ya lo hice cuando me fui del Mundial de Motociclismo. Dije, no tengo amigos, yo era el patrocinador. Y luego todos los amigos que he conservado, Gelete, Fonsi, Dani, todos, al final son, te das cuenta de que era por ti y no solo por el cargo. Pues con esto igual, con esto me sirvió para que Jorge, mira, tío, me da mucha pereza escribir, pero llámame, tú lo traduces, tal. Y me dedico un montón de tiempo y dije, pues, todos estos tíos a los que he llamado, gracias a Dios, me siguen cogiendo el teléfono por esto. Qué bueno. Y, oye, ¿algún momento difícil? ¿Has tenido algún momento de duda? Decir, oye, no sé si era lo correcto, si te tendría que haber apostado por seguir en una empresa grande. Perdonad por la crudeza, pero yo creo que dentro de la empresa te mueres de cáncer porque tienes algo dentro, esto es una mierda, este tío es un gilipollas, esto no va, es de cáncer. De autónomo mueres de ansiedad. ¿Y la semana que viene qué? ¿Y el mes que viene qué? Y de empresario, esto no tengo ni idea, pero yo creo que te das contra la pared que no has visto porque tienes que tirar para adelante sin pensar demasiado. Entonces, he vivido muy malos momentos, bueno, muy malos momentos, he vivido malos momentos dentro de la empresa, de ese run run interno de, joder, esto, tal, tal, y fuera de la empresa he vivido malos momentos de, oye, tío, yo ahora mismo estamos en diciembre, estoy entregando tres proyectos, súper chulos lo que quieras, pero tengo una hoja en blanco para enero. Entonces, pues, al principio, sobre todo, tenía mucha presión. Luego, obviamente, me decían en casa, pero tío, espérate, que a lo mejor no, que espérate a tener unos años y el año que te vaya mal nos lo planteamos, pero mientras, y efectivamente todavía no me ha ido un año mal, con lo cual me voy quitando poco a poco la ansiedad. O sea, pero sí a los que salgan de la carrera, un poco que es la parte que dices tú que pueda servir a alguien toda esta charla, sí que que sepa que lo va a pasar mal y que tendrá que hacerse trampas, porque si no, no va a ser adelante. Tengo un amigo, es una anécdota muy pequeña, ha montado un negocio y entonces él ha metido 50.000 euros. Lo mismo, salió ejecutivo toda la vida y metió 50.000 euros en mi negocio. Y dice, joder, lo que he hecho ha sido, tiene, le gustan los clásicos y tiene un Porsche clásico y un Mercedes clásico, que más o menos están valorados en 50.000 euros. Entonces dice, lo he atribuido ahí la inversión y de vez en cuando digo, uff, voy a perderlo todo, abro el garaje y digo, ¿puedo vivir sin estos dos coches? Sí, puedo vivir. Y cierro el garaje. Entonces, hay muchos momentos raros, incómodos, malos y lo que hay que aprender es a gestionarlo y eso es otro regalo. Oye, y hablamos de tu libro, Comunicación emocional, que es algo que las empresas a veces nos olvidamos de poner en valor y a nivel personal a veces también nos cuesta esa comunicación emocional. Cuéntanos, ¿qué podemos aprender en tu libro? Pues, ya me conoces bien más que aprender lo que espero es que sirva para reflexionar. Básicamente es el entender por qué nos abandonamos a las emociones y no luchar contra ello siempre, sino entenderlo solo. Oye, las emociones te hacen simplificar la toma de decisiones. Si aparece un tigre ahora delante mío, yo dejo de procesar información. Me da igual si hace frío, si hace calor, me da igual lo que huelo, porque estoy, el miedo me hace focalizarme en el tigre. Y si aparece mi hijo, la ternura, hará lo mismo, me dará igual si tengo un problema, me dará igual si me duele la espalda, porque el niño me hará. Entonces, nos abandonamos en política, en fútbol, en el trabajo, muchas veces, a que una emoción nos facilita la toma de decisiones. Es como rastreator, no es racional, no te compara precios porque no están bien comparados. no tienen lo que hacen ese rastreator, no tienen lo que hacen. Oye, ¿me pongo yo a valorar los precios o confío en estos tíos que se supone que saben lo que hacen? Entonces, básicamente es una reflexión sobre entender todo esto, entender cómo funcionas en un plano emocional y racional para comprenderte mejor. Esa sería la secuencia, vamos. Y hay una, el último capítulo que hice, estaba en mi cuñado Javier y en mi cuñada Inma, que Javier quería, perdón, Inma quería tener un hijo, son muy mayores, pero le vino el instinto maternal y Javier no quería, entonces discutían, pero con lo que nos gusta dormir, pero vamos a tener que cambiar el nivel de vida, pero va a ser un desastre. Pero claro, Javier razonaba, pero Inma tenía un instinto, tenía un, no es un sentimiento, pero tenía un instinto, entonces no se iban a entender jamás. Entonces, Javier una noche, a ellos les encanta dormir, la siesta es de pijama, la del sábado, la siesta es de pijama. Entonces Javier una noche a las tres de la mañana la despierta y dice, Inma, Inma, despierta, despierta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa Javier? El niño, el niño que está llorando, me dice, ¿pero qué niño? El que quieres tener. Entonces, y entonces él le hizo de una forma, le hizo sentir, ¿sabes? Y era, me parece muy inteligente la estratagema, no han tenido hijos, pero es un poco lo que te manifiesta el libro, es que tienes que entender que son dos planos distintos. Sin duda, sin duda, es muy buen, muy buen ejemplo. Oye, y en el libro que tú coordinaste y que recogiste de distintas personas, la gestión del talento en la área digital, ¿qué cambia en la forma de trabajar? Ahora que después de la pandemia o ahora que todavía estamos en ella, ¿qué cambia en la forma de trabajar con la digitalización? ¿Qué cosas crees que son importantes para que una persona tenga éxito a nivel profesional? Joder, y además a ti, ¿sabes? ¿Qué te voy a decir? A ti, mira, para mí, por no irme a tópicos y tal y por añadir sobre todo lo que están pensando todos los que nos estén escuchando, para mí la propiocepción, la metacognición, el conocimiento de uno mismo, el autoconocimiento, esa es la gran cosa que te dará valor, porque podrás expresarte mejor, podrás comprender mejor a los demás, porque conociéndote a ti conoces a los demás y para mí ese es el gran cambio, porque sobre todo te permite jugar en equipo, lo que te ocurre cuando sales de la empresa, en la empresa peleas para que la gente no te ponga en evidencia o no ponga en evidencia tus carencias, cuando te ves solo te abrazas a tu opuesto, te abrazas porque te complementa y es una cosa maravillosa, entonces eso yo creo que es una cosa importante, igual que lo que me dijo un entrenador de fútbol, un día me dijo Eduardo, aprende que jugar al fútbol no es participar en todas las jugadas, hay veces que no tocando el balón estás contribuyendo mucho más que tocándolo y dije, pues yo en la empresa siempre he querido tocar el balón y me di cuenta ese día de que hay veces que no voy a opinar sobre esto porque lo estéis haciendo de puta madre, es una aportación brutal. Fantástico, oye, pues nos quedamos con el aforismo de conocete a ti mismo, esta parte de autoconocimiento y nos queda la última pregunta Eduardo, que es ¿a ti quién o qué te inspira? Pues inspiración a nivel de crear me inspira la lámpara que estoy mirando, el aire cuando me da en la cara, el hablar contigo, cualquier cosa es una inspiración para crear y motivacionalmente las personas, he tenido la suerte en mi vida de acompañar a personas que tenían la vida hecha un desastre y han depositado confianza en mí y ellos han conseguido remontar pero gracias, pero he tenido la suerte de poder ayudar o contribuir en algo y las personas son el mayor regalo y yo ahora mismo sin las personas no tengo motivación, no tengo inspiración. Pues oye, a todos os animamos a seguir a Eduardo en las redes, tenéis eduardolazcano.com donde podéis encontrar su blog que además regularmente vais a encontrar reflexiones y os va a hacer preguntaros, bueno, intentar conoceros mejor y también pensar sobre el mundo de la empresa y las personas y luego lo encontráis también en todas las redes sociales donde va a ir colgando información y contenido que siempre es de valor. Así que Eduard, no sé si ya le seguías, pero si no, tienes que seguir aquí a tu tocayo. Exactamente, seguidísimo está, sí, bueno, tocayo de nombre porque por el resto aún me queda un largo camino de aprendizaje de todo lo que ha desprendido. Esto ha sido, yo creo que, un aperitivo comparado con todo el valor que aporta con su contenido a través de su web y también, pues obviamente también a través de sus redes sociales donde podéis seguirle, pero sobre todo, pero si queréis empezar a conocer un poco exactamente cuál es el cometido de nuestro invitado de hoy, pues Comunicación Emocional, un libro que yo creo que refleja al menos una parte de todo lo que hemos ido comentando en la entrevista de hoy y donde te agradecemos también que hayas hecho este ejercicio de sinceridad que es algo que al menos siempre intentamos que se dé en este podcast. Eduardo, muchísimas gracias, suerte y cuídate mucho. Muchísimas gracias, la culpa de todo es vuestra, gracias. Que así sea y que así siga durante muchísimos lunes, David, que seamos culpables de seguir inspirándonos e inspirando también a una comunidad que cada vez es mayor, ¿verdad? Efectivamente, daros las gracias a todos que nos escucháis. Si podéis, oye, animaros a dejarnos una recomendación en la plataforma que estáis utilizando de podcast, suscribiros en Twitter, somos ya más de 3.000 personas en la comunidad de Twitter, mandarnos mensajes por redes sociales, compartir, que, oye, cada vez somos más los inspirados e inspiradas y, oye, poco a poco vamos haciendo que los lunes tengan otra pinta para la mayoría de personas. Desde luego, desde luego y la verdad es que no os hacéis la idea, es abrumador, es emocionante y genera muchísimas sensaciones el que, pues, os pongáis en contacto con nosotros, que nos deis las gracias, que ya ves tú en este aspecto, oye, aquí salimos ganando todos, es un win-win, pero sí que, desde luego, estar cada lunes aquí al pie del cañón es algo que, obviamente, pues llevamos ya cinco cursos, cinco temporadas, cinco años, pues inspirándonos con más de 200 invitados y lo que te ronda de morena, así que, oye, fantástico. Estos lunes inspiradores, ya sabéis, quinta temporada, seguirnos en todas las plataformas, escucharnos, comentar y también proponer invitados, ¿por qué no?, para que vengan aquí a inspirarnos. Muchísimas gracias a todos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVox y síguenos en Twitter, arroba Lunes Inspirador. Lunes Inspiradores.